Ritmos tropicales Los berracos del sabor 100% Nancy Plus De corazón Los berracos del sabor Yo no le hice pollera a estas palas Yo no le hice pollera a estas palas Oye mi gallinita le que unos huevitos Saque unos pollitos y nada de trapito Se acabaron, se acabaron Se acabaron las polleras No dejaron que un repaso Para la selva de mi abuela Se acabaron, se acabaron Se acabaron las polleras Desde la colonia Romero Rubio Distrito Federal ¡Arriba, se cerca! ¡Ey! 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 No tengo mi pollera Yo tengo mi pollera Oh no Oh no No tengo jaballitos Classics Azúcar к Este es un tema de estreno 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 Felices Escuchando Este es un tema de estreno En cabina Israel Valentín González 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 Yo tengo mi pollera Pero no Polora Yo tengo mi pollera Pero no Polora Yo tengo jabajito Tengo un amarillito Tengo un amarillito Se me dio mi pollera Ya acabaron Ya acabaron Ya acabaron La pollera Todo el año Un repaso Para hacerla de mi abuela Ya acabaron Ya acabaron Ya acabaron La pollera Todo el año Un repaso Para hacerla de mi abuela Caca 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 arientes 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 Adiónteles, adiónteles. Sonido Nancy. Sonido Nancy. Sonido Nancy. Nancy. Doberán, un repaso para hacerla de mi abuela. Que acabaron, que acabaron, que acabaron la pollera. Las joyas debajo del colchón. 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 en el tiempo pasa, y las generaciones cambian. Nosotros nos mantenemos en constante evolución. Esta cumbia nace de la inspiración cam 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 de la alma. Esta cumbia nace de la inspiración cam 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 de la alma. Esta cumbia nace de la inspiración cam 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 de la alma. ¡Gracias! ¡Gracias!